¿Cansado de consejos que sólo atraen pero no mantienen el amor? Si buscas transformarte en la compañera de vida ideal, no en un simple pasatiempo, este video es tu destino final. Olvida la atracción superficial, prepárate para aprender la química real detrás del deseo genuino. Y espera, hay más, desmitificaremos los clichés de cuidado personal que ya conoces. Pero no te equivoques, estos no son los verdaderos secretos para capturar un corazón. Lo que revelaré te sorprenderá y podría no ser lo que esperas escuchar, pero es exactamente lo que necesitas. Atrévete a descubrir cómo amarte y demostrarlo de forma que transforme tu vida y atraiga el amor verdadero. Bienvenidos, valientes viajeros del corazón y arquitectos de vuestro propio destino amoroso aquí en el reino de la seducción. Soy Alex, vuestro guía en esta odisea hacia el descubrimiento de los secretos más profundos y esenciales del amor verdadero. En el vasto universo de las relaciones humanas, donde los caminos del deseo y la pasión se entrecruzan, muchos buscan la llave para atraer, pero pocos encuentran la puerta que conduce al enamoramiento genuino y duradero. Hoy, estoy aquí para desvelaros no sólo cómo captar la atención de aquel que deseáis, sino cómo cultivar una conexión tan profunda que trascienda el mero atractivo físico. Os presentaré cinco llaves maestras, forjadas en la verdad y el autoconocimiento, que abrirán el corazón de esa persona especial y transformarán la atracción pasajera en un amor que perdure a través del tiempo. No todos están listos para este viaje hacia el autodescubrimiento y la mejora integral. ¿Estás tú? Sigue viendo y descubre el primer secreto que cambiará todo. Recuerda, el amor genuino va más allá de la necesidad. Prepárate para enamorar y ser enamorado de una manera que nunca imaginaste posible. Si estás dispuesta a trascender esos consejos superficiales y explorar la profundidad del amor genuino, te encontrarás en un camino hacia una conexión mucho más significativa y duradera. El primer secreto es el fundamento de todo, el amor propio. Antes de poder enamorar a alguien, es crucial que te ames y te valores a ti misma. Este amor no es complacencia ni vanidad, es reconocer tu valor, cuidarte y respetarte. Al hacerlo, irradias una luz que atrae naturalmente a los demás hacia ti. Es como preparar el terreno en un jardín, solo en un suelo fértil y bien cuidado pueden florecer las más bellas relaciones. Este no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria, un compromiso contigo misma que transforma no solo cómo te ves, sino también cómo te ven los demás. Comenzar por reconocer tu propio valor es esencial. No se trata de egocentrismo, sino de comprender que eres digna de amor, respeto y felicidad. Este reconocimiento te permite establecer estándares saludables para ti misma y para cómo te tratan los demás. Piénsalo como si fueras un tesoro precioso, solo cuando tú reconoces tu propio valor, puedes esperar que los demás hagan lo mismo. El cuidado personal es otra faceta crucial del amor propio. Va más allá de la higiene y el arreglo personal, es nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Alimentarte saludablemente, ejercitarte, buscar momentos de tranquilidad y crecimiento personal son formas de demostrarte amor. Estas acciones envían un mensaje poderoso al universo, me valoro lo suficiente para cuidar de mí misma. El desarrollo personal es, igualmente, un componente esencial del amor propio. Se trata de estar en constante aprendizaje, desafiarte a ti misma y salir de tu zona de confort. Al perseguir tus pasiones y objetivos, demuestras un compromiso con tu crecimiento. Esta búsqueda de la mejora personal no solo te hace más atractiva a los ojos de los demás, sino que también te llena de una sensación de logro y satisfacción. Finalmente, el amor propio también implica autocompasión y la capacidad de perdonarte a ti misma. Todos cometemos errores, pero el cómo nos tratamos después de ellos define nuestra relación con nosotros mismos. Practicar la autocompasión, entender que el fracaso es parte del crecimiento y permitirte avanzar es vital. Este perdón y comprensión hacia uno mismo fortalece el amor propio. Cultivar el amor propio no es un acto egoísta, sino el acto más fundamental de amor que puedes ofrecer. Es la luz que no solo te guía a ti, sino que ilumina a aquellos a tu alrededor, atrayendo a personas que respetan y valoran tu esencia. Al amarte a ti misma, estableces el estándar para como deseas ser amada y tratada, y eso, querida audiencia, es el inicio de toda verdadera seducción. Adentrémonos en el corazón del segundo secreto, amar sin necesitar. Esta es la esencia de una conexión profunda y verdaderamente significativa. El amor, en su forma más pura y poderosa, es un regalo que se da libremente, sin ataduras, sin esperar nada a cambio. Es elegir a alguien, no porque necesite su presencia para sentirte completo, sino porque su presencia enriquece tu vida de maneras que solo el verdadero amor puede hacerlo. Amar sin necesitar es liberarte de las cadenas de la dependencia, permitiéndote amar y ser amado con una fuerza que no se debilita con la distancia ni el tiempo. Es saber que eres completo por ti mismo, que tu felicidad no depende de otra persona, sino que es compartida con ella. Esta autonomía emocional atrae a los hombres que valoran la libertad y la independencia, creando una relación basada en el respeto mutuo y la admiración. Este concepto se extiende a la idea de que el amor verdadero no busca poseer, sino compartir, no limita, sino que libera. Al amar de esta manera, creas un espacio donde ambos pueden crecer, explorar y ser sus mejores versiones, juntos y por separado. En conclusión, amar sin necesitar es el verdadero arte de permitir que el amor fluya libremente, enriqueciendo cada aspecto de tu vida y de la de tu pareja. Este es el camino hacia un amor que no solo conquista, sino que perdura. El tercer secreto es ser fiel a ti misma. Mostrar tu verdadera esencia desde el principio es clave. Olvídate de las máscaras y los juegos, la autenticidad atrae. Cuando eres genuina, das permiso al otro para hacerlo también, creando una conexión real y profunda. Ser fiel a ti misma. Este principio es el faro que guía hacia relaciones significativas y duraderas. En el mundo del amor, la autenticidad es tu mayor fortaleza, es lo que te distingue, lo que te hace inolvidable. Ser auténtica significa mostrar tu verdadero yo, con todas tus luces y sombras, tus fortalezas y debilidades. Es tener la valentía de presentarte al mundo tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. Esta honestidad no solo te libera, sino que también atrae a aquellos que valoran la profundidad y la sinceridad en una relación. La autenticidad invita a una conexión más profunda porque permite que el otro te conozca realmente. Y cuando alguien te ama por quien eres realmente, ese amor es verdadero, incondicional. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Recuerda, las personas se enamoran de almas, no de fachadas. Al ser fiel a ti misma, das el primer paso hacia una relación en la que el amor se basa en la aceptación y el aprecio mutuo. Este camino hacia la autenticidad no siempre es fácil. Requiere coraje para mostrar tu verdadero yo y vulnerabilidad para permitir que los demás vean tu esencia. Pero el resultado es un amor que es verdaderamente enriquecedor, un amor que celebra la singularidad de cada individuo. Al final, ser fiel a ti misma es el regalo más hermoso que puedes ofrecer, tanto a ti como a la persona que amas. Recuerda, la belleza de una relación radica en amar las imperfecciones tanto como las perfecciones. El cuarto secreto reside en apreciar y exaltar las cualidades de ese hombre especial. Todos deseamos ser reconocidos y valorados por nuestros esfuerzos y logros. Al celebrar sus éxitos, no solo le muestras que lo ves y lo aprecias por quien es realmente, sino que también refuerza su conexión contigo. Es un intercambio de valor y respeto que profundiza la relación. En el tejido del amor, el reconocimiento actúa como un hilo dorado, tejiendo conexiones más fuertes y profundas. Este secreto reside en la capacidad de ver, apreciar y elogiar aquello que hace único a ese hombre especial en tu vida. Cada persona desea ser reconocida y valorada por sus esfuerzos, talentos y logros. Al identificar y celebrar las cualidades y éxitos de tu pareja, no solo le muestras que lo ves por quien realmente es, sino que también refuerza su autoestima y confianza. Este acto de reconocimiento fortalece el vínculo, creando una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Valorar a alguien no se limita a los grandes gestos, reside en la apreciación de los detalles diarios, en notar las pequeñas cosas que hacen a esa persona especial. Desde su sentido del humor hasta la manera en que ilumina una habitación, cada detalle cuenta. Al elogiar estas cualidades, le haces saber que es apreciado no solo por lo que hace, sino por lo que es. Pero recuerda, la sinceridad es clave. Los elogios deben ser genuinos y nacer del corazón. Un cumplido honesto tiene el poder de elevar el espíritu y profundizar la conexión. Al celebrar a tu pareja de esta manera, le das un regalo invaluable, la certeza de ser amado por su verdadera esencia. En conclusión, valorar y celebrar las cualidades de él es un acto de amor profundo. Al reconocer lo que hace especial a tu pareja, no solo nutre su alma, sino que también construyes una relación más rica y gratificante. Este es el poder del reconocimiento en el amor, una fuerza que transforma lo ordinario en extraordinario. Finalmente, el quinto y más crucial secreto es encontrar a, el elegido. No me refiero a una figura mitológica, sino a ese hombre cuyos valores y visión de la vida resuenan con los tuyos. Una relación sólida se construye sobre terreno común, sueños compartidos, metas y principios. Cuando encuentres a alguien con quien tus valores y caminos se alineen, sabrás que has encontrado a alguien verdaderamente especial. El elegido, no se define por su apariencia, ni por sus logros mundanos, sino por la resonancia de sus almas. Es aquella persona cuyos valores, sueños y visiones de la vida se alinean con los tuyos, creando una sinfonía de compatibilidad y comprensión mutua. Este es el tipo de conexión que sobrevive las pruebas del tiempo, las dificultades y las distancias. Encontrar a, el elegido, significa mirar más allá del encanto inicial y las mariposas en el estómago, para descubrir a una persona con la cual puedas construir un futuro, compartir sueños y enfrentar desafíos. Es elegir a alguien con quien el crecimiento personal y mutuo sea no sólo un objetivo, sino una realidad diaria. Pero recuerda, este camino hacia encontrar a, el elegido, también requiere que seas fiel a ti misma, que ames sin necesidad, que valores y celebres las cualidades únicas de aquellos que te rodean. Porque es en el reflejo de tu propia autenticidad, amor y aprecio donde, el elegido, se revelará. Este quinto secreto es un recordatorio de que el amor verdadero es una elección consciente, una decisión de compartir tu vida no porque necesites a alguien para completarte, sino porque juntos, son capaces de crear algo más grande, más bello y más duradero que cualquiera de ustedes podría haber imaginado por separado. Y así, queridos amigos, con el corazón lleno y los ojos abiertos al verdadero significado del amor, cerramos nuestra exploración de los secretos para conquistar a un chico. Recuerda, en el reino de la seducción, el tesoro más grande es el amor genuino, y la búsqueda de, el elegido, es el viaje más hermoso que emprenderás. Que tu camino esté lleno de amor, autenticidad y felicidad compartida. Hemos viajado juntos a través de los cinco secretos esenciales para conquistar a un chico, explorando las profundidades del amor propio, la importancia de amar sin necesidad, la valentía de ser fiel a ti misma, el poder del reconocimiento y la magia de encontrar a, el elegido. Cada uno de estos secretos no es sólo una guía para el amor romántico, sino también para una vida vivida con autenticidad, alegría y profundidad. Pero este viaje no termina aquí. El reino de la seducción es un espacio dedicado a todos aquellos que buscan no sólo entender el amor, sino vivirlo en su forma más pura y apasionada. Aquí, te esperan más secretos, más aventuras y, lo más importante, una comunidad que camina junto a ti en este maravilloso viaje del corazón. Si has encontrado valor en nuestro viaje de hoy y deseas explorar más secretos del corazón y del alma, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al reino de la seducción, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en descubrir los misterios del amor, la conexión y la seducción. Tu camino hacia el amor verdadero está apenas comenzando y estamos aquí para guiarte en cada paso del camino. Recuerda, el amor verdadero empieza por conocerte y amarte a ti mismo, y desde allí, se expande para tocar las vidas de aquellos a tu alrededor. En el reino de la seducción, creemos en el amor que inspira, transforma y eleva. Únete a nosotros, y juntos, descubramos cómo hacer del amor no sólo una parte de nuestras vidas, sino la esencia misma de nuestra existencia. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue amando, sigue soñando y sigue siendo fiel a ti mismo. Este es Alex, del reino de la seducción, deseándote amor y felicidad en tu viaje. Hasta pronto.